Hora Nuna, jueves de la trigésima cuarta semana del tiempo ordinario, semana dos del salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Amén. 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 del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre que teme al Señor. De la Epístola a los Gálatas. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Si vivimos por el Espíritu, marcharemos tras el Espíritu. Indícame, Señor, el camino que he de seguir. Tu Espíritu que es bueno me guíe por tierra llana. Oremos. Contempla, Señor, a tu familia en oración. Y haz que imitando los ejemplos de paciencia de tu Hijo, no decaiga nunca ante la adversidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.